Se inauguró en la localidad de Bernabé Rivera, departamento de Artigas, el sexto centro de atención ciudadana a nivel país. Estamos muy contentos de impulsar este proyecto. En realidad nos pidió el propio presidente, el doctor Tabarevás, que nos pusiéramos a la cabeza de esto. De tratar de descentralizar, de desconcentrar, de sacar, digamos, la enorme cantidad de cosas que están todas en Montevideo. O en las capitales departamentales. Y llevarla a donde está la gente, en los lugares más alejados, fundamentalmente del interior. Haciendo que, en estos casos, las nuevas tecnologías de internet, de la computadora, de todo eso. Que es un poco por donde va el mundo. Estén a la mano. Y donde la gente no tenga que hacer trámites infernales, a veces, para poder solucionar pequeñas cosas, sacar una partida de nacimiento, facilitarle las cosas a la gente. Entonces, este proyecto de creación de centro de atención al ciudadano, que este viene a ser el sexto, hay 12 más que se van a hacer ahora próximamente. Es un proyecto donde participan las empresas públicas, participan las intendencias y participa la presidencia de la República a través de planeamiento. Yo creo que es para llevarle el Estado a la gente. Poniendo en funcionamiento este centro de atención ciudadana, el intendente de Artigas, señor Julio César Silveira, retiró su partida de nacimiento. Uno entre los tantos trámites que allí se pueden realizar. Desde Bernabé Rivera, departamento de Artigas, este fue un informe de Sergio Martínez para la red informativa.